Buenas, princesos y princesas. ¿Me echabais de menos? Ay, mis cejas, por favor. Y ahora damos paso a las diferentes relaciones que tiene alguien cuando se confiesa heterosexual. ¡Beeeee! ¿Cómo se ha hecho? Ah, sí, es bueno. No, pero desde que él termine, desde que él termine. Tengo que decirles algo. Llegamos aquí cuatro días y yo creo que ya es el momento de contarles algo. Pero es que no sé cómo contarlo, chicos. Así directo, ¿vale? Directo. Soy hetero. ¿Qué? Estuve con esto, pero... Pues sí. Chicos, tengo que decirles algo. Llegamos aquí cuatro días, suicida, pero no sobre. Cuatro días y creo que ya es el momento de decírselo. Soy hetero. Vienes fano. ¿Pero cómo Claudia? Chico, tengo que decirles algo. Tengo que decirles algo, chicos. Llevamos ya... Cuatro días aquí, y ya es momento de decirlo. Es importante lo que voy a decir, porque se me hace nervioso cuando se trata rojo. Sí, tiene cara. Soy hetero. ¡Ya lo terminamos! ¡Se te nota! Es que se te nota la mirada que me lleves enamorado. ¡No, no! Es que... Vamos a ver el montón de nada. Eso es mi modo. Es algo así. Chico, chico, tengo que decirles algo. Ya vamos ahí cuatro días ya, y... Es el momento. Soy hetero. ¡Que ya te vas! ¡Uuuuh! ¡Chico, chico, chico! Tengo que contarles algo. Muy serio, por favor. Nunca se los he dicho, llevo mucho tiempo ya y ya es ahora. Pero es que parece que llevamos cuatro días sentados. ¡Ah, dime! Perdón, perdón, dime. Que... Soy hetero. ¡Gracias, Sara! ¡Chico, chico! ¡Perdona! Chicos, tengo que contarles una cosa. Muy serio, por favor. Nunca se los he dicho, llevo mucho tiempo ya y ya es ahora. Soy hetero. ¡Baaah! ¡Qué te den! ¡Qué te den! ¡Papudri! 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 Bueno, un saludo y espero volver muy pronto. Soy hetero. ¡Papudri! ¡Papudri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Repetimos todo malo. Esto es muy buena. ¡Corte! ¡Claqueta!